Y nuestra receta es par de hoy, crepes dulces, un ratillo en la cocina y muy poquita dificultad. Vamos con ello. 125 gramos de harina de trigo de uso común SPAR, 250 ml de leche entera SPAR, 2 huevos frescos, una cucharada de mantequilla SPAR, una cucharadita de azúcar blanco SPAR y luego nuestras mermeladas variadas SPAR y siropes. En este caso hemos elegido de aranda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!